Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Rubén? Todo en orden por acá. Bueno, el gusto de poder conversar unos minutos con vos de tenis. Sabemos que hay mucha actividad que se está desarrollando en nuestra provincia. Mucha actividad de tenis y por eso la comunicación para que nos conté, Juan. Sí, realmente estamos en una etapa del año de muchísima actividad tenística. Realmente, bueno, ahora estamos jugando una seguidita de cinco futures, que son cinco eventos que reparten 10.000 dólares cada uno. Que son los torneos donde los jugadores sacan sus primeros puntos de ATP. Comenzó en Villa del Dique con un future femenino. Continuó la semana pasada en Villa María con un future de varones y un future de mujeres juntos. ¿Cierto? El único future del año que se hace combinado en las brillantes instalaciones del Sport Social de Villa María. Ahora se está jugando un future masculino en Villa del Dique. Y continúa la semana que viene en el Córdoba Long Tennis. Bueno, y contame un poquito de qué se trata el del Córdoba Long. Sí, es un evento que reparte 10.000 dólares, es de varones. En este momento se está disputando una pre-Quali, que es una pre-clasificación para poder entrar a la Quali. La Quali es un torneo previo, ¿cierto? Al cuadro principal que es para 64 jugadores. Y como muchos jugadores quedan afuera, se disputó este torneo previo con la participación de 45 jugadores para que se den una idea del interés que tiene, ¿no? Así que, bueno, estamos trabajando para, en un segundo semestre, realizar dos futures de los más altos, que son de 25.000 dólares, que queremos hacer los más hospitalidad. Y, a su vez, también queremos realizar un challenger que ya está prácticamente confirmado en la semana del 10 de octubre. Así que, en esas, tendremos tres semanas de muy buen tenis, 10 de octubre, 17 y 24. Bueno, contame un poquito también cómo está la actividad en la cancha del Mario Kempe, que sabemos que hay mucha actividad también, ¿no? Sí, tenemos una actividad constante. Estamos a la espera, ¿cierto?, que se realicen los vestuarios. Por ahí nos limita un poquitito no tener infraestructura. Pero estamos muy contentos igual, tenemos profesores de la federación dando clase ahí, realizamos algunos torneos. Así que estamos, ¿no? Estamos muy bien, la actividad es bastante fuerte. También quiero destacar que hace dos o tres semanas atrás tuvimos la presencia del equipo de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, a cargo de Daniel Orsanic, que manejan todo lo que es la primera línea de nuestros jugadores juniors, ¿cierto? Y, a su vez, también nos acompañó en su debut el programa de nuestro tenis, que está comandado por Guillermo Coria. Hizo su primera incursión en este programa, que viene como a reemplazar el programa de tenis federal, que se hacía antes desde la Asociación Argentina de Tenis y la Subsecretaría de Deportes de la Nación. Así que también estuvimos trabajando en conjunto con ellos, en Villa María, en un evento que fue para cerca de 65 chicos, y en el cual también participaron los más chiquitos, los sub-10, que fue la novedad, ¿cierto? Que participaron en esos campos que duraron dos días y que fueron a puro tenis, también con testeos, con capacitación para profes, con charlas para padres y dirigentes. Así que fue muy interesante. Sí, seguramente te digo que tuvimos la suerte nosotros de poder escuchar la palabra de Guillermo Coria y del capitán de Copa Davis, porque gracias a la gentileza de Gustavo Ferradanz, que es un colega nuestro, que siempre que le pedimos voces de protagonistas de Villa María, gentilmente nos envía. Y lo noté al mago Coria muy contento de estar ahí en Villa María, practicando con los chicos. Sí, realmente Gustavo está siempre cubriendo todos los eventos que se hacen en Villa María. Fue un evento, la verdad, que precioso, porque hay un seguimiento también del jugador, hay testeos. Y también nosotros tenemos nuestro propio sistema, nuestro propio plan de desarrollo, que está también comandado por Leonardo Lerda, ¿cierto? Un referente en la capacitación. Él ha sido entrenador de Inés Borchatei, de Clarice Fernández, de María Emilia Salerni. Así que también, justamente este fin de semana, 14 y 15 de mayo, va a ser un testeo y capacitación en Río Cuarto. Así que también eso es una parte del programa de desarrollo de la Federación Corovese de Tenis, que este año ha comenzado y que queremos darle continuidad, y que vaya a cada una de las cinco regiones en las cuales está dividida la provincia. Así que ya estuvo anteriormente en una localidad del interior, ahora va a Río Cuarto. Estuvo en Noatinge, no me salía de la localidad. Ahora va a Río Cuarto, tiene una visita programada para Freire, otra para Villa María. Después va a estar en el Kempes. Y también estamos planificando alguna visita tras la sierra también. Bueno, le tengo que decir a la gente de la 580 Deportiva, amantes del tenis, que allá por el mes de diciembre, en una conversación que tuve con vos, me dijiste que este año le iban a dar mucho, pero mucho, no importancia, sino mucho trabajo al tema del tenis femenino, y realmente veo que no me mentiste en nada, ¿no? No, y aparte, bueno, justamente me la dejas picando para mencionar de que hace dos semanas atrás también tuvimos un nacional de menores de grado 2 en el Doty Club Córdoba, de las categorías sub-12, sub-14, sub-16, en el cual vinieron más de 100 jugadores de todo el país, 100 jugadoras, ¿cierto? Tenemos a un referente que es Charlie Abogáuch, que está encargándose de todo lo que es el tenis femenino, y realmente le está dando una movida muy grande al tenis femenino, porque sabemos que es difícil mantenerlo, y mucho más difícil que crezca. Así que estamos realmente haciendo un buen trabajo con Charlie, y él está a la cabeza de todo este proyecto, que, bueno, se vio reflejado en el Nacional Grado 2 en el Jockey, que fue el que tuvo más jugadoras de todos los que se hicieron hasta ahora en todo el país. Así que muy contentos con eso. Juan, como siempre, el agradecimiento por estar aquí en el micrófono de la 580 Deportiva. Sabés que nuestro micrófono está para todo lo que tenga que ver con el tenis, siempre te lo digo, y para nosotros es un gusto hablar con el presidente de la federación. Juan, no, el gusto nuestro, porque sabemos que estar siempre donde está el deporte está revendido, así que muy agradecidos. Te mando un gran abrazo, Juan. Igualmente.